¡Presentamos un programa radial, La Hora Caujulina! La Hora Caujulina, un programa dedicado a la difusión de la música de nuestro querido distrito de Caujul, provincia de Ollón, departamento Lima, con el apoyo a todas las instituciones, grupos, conjuntos y orquestas que difunden las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos y de todo el Perú. La Hora Caujulina, producción, dirección y conducción a cargo del prestigioso músico Ibar Cueva Cauchi, coanimación Marino Cueva Cauchi, coordinación general Andrés Cueva Cauchi, auspicia para producciones. ¡Aquí se inicia La Hora Caujulina! Muy buenos días, amables oyentes de todo el Perú, en forma especial de mi querida tierra de Caujul. Hoy domingo, domingo 17 de abril, de abril del 2016, retornamos como todos los domingos a la cabina de Radio Victoria, una radio para todos, desde la avenida Alfonso Garte, número 1428 Lima, con teléfono 424-1805, y página web www.radiovictoria.p, y en el audio control de nuestro amigo José Luis Silva. Bueno, hoy día también estamos con nuestro coordinador, y nos está presente nuestro director Ibar Cueva Cauchi, que está cumpliendo actividades fuera, fuera de Lima. Bueno, pues, nuestro saludo a nuestro director, que debe estar en plena sintonía de su programa La Hora Caujulina, como todos los domingos, por Radio Victoria. De 10 a 11, para llevarle lo mejor de nuestra música cauculina, caja tambino hoyonense, para siempre conservar la costumbre y la tradición de los pueblos. Y ya vienen los saludos de nuestro coordinador general, el doctor Andrés Cueva Cauchi. Muy buenos días, amores estudiantes, de su programa La Hora Caujulina, nuevamente con ustedes, pues, como dijo Marino, para difundir la música andina, la música folclórica, la música del pueblo, de tu pueblo, para seguir siempre recordando, pues, a nuestros grandes músicos, grandes intérpretes, pues, que hicieron, pues, lo bueno, los pioneros, los que dejaron huella en nuestra música folclórica. Bueno, pues, hoy, hoy, 17, después del domingo 10, de una bonita fiesta democrática, retornamos, pues, acá para, para deletar con la mejor música. Así es, y damos inicio el programa del día de hoy, con el primer tema musical, el conjunto flor, Andrés Cueva Cauchi, bajo la edición de nuestro director, Rivas Cueva Cauchi, dice, ¡Una noche de luna! Rivas Cueva Cauchi, bajo la edición de nuestro director, Rivas Cueva Cauchi, bajo la edición de nuestro canal, Aquella noche de luna que pasamos juntos Eso, dale, duro, eso florandino de Caupul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 17 de abril del 2016, desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m. en el local institucional, sitio en la avenida San Juan 635 del distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima con la finalidad de tratar la siguiente agenda 1. Elección del Consejo Directivo para el periodo 2016-2018 a cargo del Comité Electoral Se ruega puntual asistencia Puente Piedra, 17 de febrero de 2016 Firma Rosario Ramírez, presidenta Teobaldo Robles, evangelista, secretario de acta y archivo Reinzo Jiménez Sotelo, presidente del Comité Electoral Antonio San Martín Nieto, secretario del Comité Electoral y Juan Julián Quispe de Paz, vocal del Comité Electoral Así es pues nuestros amigos del Centro de Unión Succha No olvidarse, hoy día, hoy día estamos, pues tenemos un compromiso de cumplir con nuestra instrucción para llevar a cabo las elecciones del Consejo Directivo periodo 2018 También seguimos con la invitación, Andrés Seguimos con música, Marinos Música, ahora pues tenemos la participación de Elba Girón, natividad de la Condecita, pues del Folclor Pero bueno, ella pues nos dice este bonito tema Que dice, Calle por Amarte Bueno, saludamos pues a todos nuestros amigos del pueblo de San Benito Andajes y todos los distintos y pueblos de la provincia de Ollón Como Naván, Cochamarca, Churín con Pachangala Y muchos de los pueblos, pues, de todos nuestros amigos que nos escuchan Y pues ahora tenemos la participación de Elba Girón Y nos dice así, Calle por Amarte Música 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 Te perdoné tantos engaños que me has causado Yo no me entiendo que me ha pasado Música Te perdoné tantas mentiras yo por quererte Música Música Yo por amarte callé fingiendo Música Música Te perdoné aquella noche cuando volviste Música 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 Te perdoné tantos engaños, cuantas mentiras Música 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 Y si el papel de una tonta maldita sea Música 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 Yo perdoné aquella aventura con esa amiga Música Música Quise guardármelo a todos por nuestros hijos, pero no he puesto cuanto lo siento Te perdoné aquella noche cuando volviste, tarde y cansado Te perdoné tantos engaños, cuantas mentiras, yo perdoné Y si el papel de una tonta maldita sea, que tonta fíjate Yo perdoné tus aventuras que me escondías con tus amantes La pasedad de tu criada cuando decías que me querías Te perdoné solo por amarte y adorarte Pero ha llegado el final de esta novela que tú creaste ¿Y tú qué dices, Florian Casimiro? Así es la vida, así es la vida Vamos a bailar, pero bien se ha paseadito ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Esa vueltecita, esa vueltecita! 10 de la mañana con 15 minutos Bueno, tenemos acá invitación por nuestros amigos de Pamparamás El gran festival deportivo aniversario y clausura Este domingo 24 de abril organiza pues el club 11 amigos de Pampa Del distrito de Pamparamás Guaylas, región Ancas Pues este domingo 24 están de fiesta a lo grande En el campo deportivo del club Aquia en Puente Piedra A altura de la escuela de suboficiales de la policía Esta gran actividad estará amenizada por la gran banda show sonora musical Perú Y la participación de muchas artistas Especialmente pues de Anita Coraje y su marco musical Bueno, este domingo 24 estamos pues en el campo del club Aquia Con el club 11 amigos de Pampa Hoy día, hoy día también están de fiesta para nuestros amigos de Iliapo Pallasca Ancas, la fiesta patronal en homenaje a Patrón San Marcos Anoche ha sido la víspera Ha estado buena concurrida de todos los amigos de Iliapo Hoy día, hoy día es el día central, es el domingo 17 Y todos estamos pues en la asociación Santo Domingo de Nava Manzana, velote, ocho huertos de naranjal, los olivos Así que ahí nos estaremos encontrando con nuestro amigo Manuel Ruiz Y la devota Carito de Paz Camacho Así que no olvidarse, hoy día estamos con nuestros amigos de Iliapo Pallasca Ancas Vamos a ir escuchando más música Andrés Música y música Ahora tenemos la participación pues de Poncho Negro Y es que al fondo del mar Nació la perrita Y en la salta pura Nació mi cariño Y en la salta pura Nació mi cariño Linda paisanita Porque ya eres así Me estás gustapando Me estás cuadrapando Y al mismo tiempo Me estás engañando Y al mismo tiempo Me estás traicionando La rosa tanca bonita Goza con sus espinas Me hacen doler Y así toque mi paisanita Con sus hechos me hacen correr Y así es Y así es mi paisanita Dijo que orale esta mañana Y yo como poter Voy a caballar Yo vendo un sol Y me empujaría ¡Vora! 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 Radio Victoria 780 AM ¡Vora! 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 ¿Por qué no me sirve el chato? Los gran ganadores del Chavo son artistas famosos de la panucha de Cajatán Y desde la mañana con 20 minutos, escuchando el arpa de Juan Dislando, cuédame el chorro, caramba Cuánta nostalgia nos trae esto de escuchar el arpa de Juan Dislando, mi tío La verdad nos da tanta alegría de tenerlo todavía Y quisiéramos tenerlo muchos años todavía más Porque en verdad, un gran estudante del arpa, de muchachos también, igual que nuestro director Y como digo, es una alegría todavía conservarlo Y también queremos hacer mención, lo que pasó el domingo 10 Un día de fiesta democrática Donde hubo algunos inconvenientes también por el caso del cambio de los locales de votación Como algunas personas esperaron en el último momento O se confiaron, pensaron que seguían votando en el mismo colegio donde votaban siempre Y a la buena iniciativa de la OMP, de la RENIECO, de la OMP, como podemos decir Ha sido una buena iniciativa de ellos, de que todos votemos cerca a nuestro domicilio Y se ha visto el domingo, no hubo la congestión de los otros años Que era, pues, desastroso, desastroso totalmente Porque no había calle libre Porque todo era, pues, un caos Eran las otras elecciones Pero este año hacía muy diferente La única, como le digo, los únicos inconvenientes que había Hacía de personas que no se preocuparon No vieron dónde votaban Y al final llegaban al local donde votaban siempre Y estaban con la sorpresa de que no estaba su mesa ni su nombre Y tenían que buscar y por esos inconvenientes Pues muchas personas no han cumplido con su obligación de depositar su voto Y como ya de conocimiento de todos ustedes Vamos a tener una segunda vuelta Que será el 5 de junio Entre los candidatos Keiko Fujimori Gushi Y Pedro Pablo Kuchiski Que van a la segunda vuelta Y esperemos, pues, que pongamos y tengamos la obligación De dar nuestro voto de conciencia Por quién elegir Si tenemos una presidenta o un presidente Así que no, no Vamos a estudiar eso Vamos a ir madurando la iniciativa Analizar a los dos candidatos Y el 5, pues, llevamos ya con la confianza De depositar nuestro voto Para nuestra presidenta o nuestro presidente ¿Qué dice Andrés? Así es, marido Bueno, justo el comentario que decía de las elecciones Creo que el único problema es las mesas En algunas mesas han tenido más de 300 electores Ahí como que se han demorado a depositar su voto muchos, muchos electores Bueno, ya fue esperar solamente el 5 de junio Para cumplir con nuestro derecho Electoral de elegir una presidenta o un presidente Bueno, seguimos con más música Bueno, ahora nos vamos a la agencia del Perú Juan Cayo Y la orquesta Lira Tamía Nos dice Picaflor Tamía Y la orquesta Lira 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 Tamía y tanto se halla amor y consuelo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pita los armeños! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pita los armeños! Te corté en la sala por enamorado Te corté en la sala por enamorado Calles a la trampa por enamorado Calles a la trampa por enamorado Calles a la trampa por enamorado Se buscó crear un fondo de jubilación para los trabajadores del sector privado o público Se buscó lo mejor que antes nos daba la ONP del Estado Y quizás hubo la buena iniciativa Pero lamentablemente no ha sido como se pensó En verdad, la persona que ya conocemos Algunos amigos o familiares que ya se han jubilado En verdad es bien triste que ellos están peor que la ONP Peor, peor que la ONP Se supone que si es una entidad privada Deben preocuparse ya cuando las personas van llegando a los 105 años Estar preparando todo su historial Para que cuando a los 105 ya Una vez que él decida como estaba sucediendo hasta ahora ¿No? ¿A qué aseguradoras te pasaban? Para que ustedes con ellos te pongas de acuerdo ¿En cuánto tiempo te van a dar? ¿En un año, dos años te van a dar un sueldo de corozo? Después de dos años ya un sueldo miserable Como ahora pues hay gente que cobra hasta 100 soles, 200 soles mensuales Del AFP Están peor que la ONP Y esta semana el Congreso El Congreso de la República probó Que los afiliados a la AFP Pueden retirar el 95.5 de sus fondos Al cumplir 65 años La norma fue admitida por insistencia Con el voto de 82 legisladores Solo se pronunciaron en contra Los congresistas nacionalistas Hugo Carrillo Y Santiago Gastañalubi Ningún parlamento se abstuvo Bueno, esto no Y lo lamentable Es lo que está pasando con el Poder Ejecutivo El caso del Premier Pedro Cateriano Donde él dice que es anticoncepcional No, porque la verdad Si es nuestro dinero Si nosotros aportamos Y aparte aportamos Pagamos Una comisión Para que la AFP administra nuestro dinero Así que No es un dinero que el Estado nos regala Es un dinero de nosotros Si estamos a la obligación De también de tener voz y voto Y lo que no tenemos es esto En la AFP La AFP Desde su creación Que fue con El gobierno de Alberto Fujimori A la fecha Pues han venido Cambiando la ley Cambiando la ley Que ha favorecido más A las AFP Bueno, esperemos que El gobierno central Pues El Presidente Ollanta Humala Acepte Este Este acuerdo El Congreso Y se dé solución A este problema De la AFP Seguimos con más música En su programa Laura Caujulina Ahora pues tenemos Está con nosotros Solitario de Malvas El con la orquesta Florandivo de Caujul Nos dice Mi retrato El solitario de Malvas El solitario de Malvas Con la orquesta Florandivo de Caujul Solo he salido Solo de mi casa Solo he salido Solo de mi casa Solo de mi casa Con el destino No sé para donde Con mucha tristeza De mi separación De mi separación Siempre yo vuelvo Por el horizonte Siempre yo vuelvo Por el horizonte Siempre yo vuelvo Ya que tú no puedes Ser como olvidarme Por eso regreso A la medianoche A la medianoche Aquí está La hora De la ciudad La hora ¡A la hora de la ciudad! ¡Consentimiento! ¡Victoria! 780 AM Una radio para todos ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡A la medianoche! ¡A la medianoche! ¡A la medianoche! ¡Vamos a la medianoche! ¡A la medianoche! ¡A la medianoche! Y Antonio Quedaria, con Guaraz ¡Soli, soli, solitario! El único soltero para el siglo Para los nuevos de Hueltas ¡Juntos de Guayán! ¡Bainemos, bailemos, bailemos, bailemos! ¡Gosemos, gocemos, gocemos, gocemos! ¡Gosemos, bailemos, bailemos! ¡Gosemos, bailemos! ¡Gosemos, bailemos! de Néstor Ibarco de Acauche, los violinos Valir, Florian Montoya, Juan Nicolando Cueva, Melchó el cliente fue Andrés Martínez la trompeta de su amigo Juanico y el sasufón Andrés Cueva y el amigo Rubén el amigo Andrés Cueva bueno, no, también también saludamos al mercado de consumo a Maquella en Conevía, señor San Martín de Porres a todos sus socios y a su tía de clientela ellos no descansan, ellos no descansan ellos siguen trabajando de lunes a domingo, de domingo a lunes bueno, también la gran acogida de toda su distinguida clientela, porque todos los días están pues ahí ahí, 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 ahí como es, ahí, 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 y todos tenemos que cumplir, como el mercado como en el pollo, en el pollo, ¿no? donde está la señora Marcelina, la señora Cecilia Cirila, la señora Victoria en la fruta la señora Julia, la señora Viviana Juan Vaquerizo Caramba y después en lo que es Abarrote, la señora Marta y la bodega la señora la señora Yolanda y la bodega la china la china, ¿no? de la china y donde está pues la hoy día está con con sus asistentes con este Janine y Luchine 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 ¿cómo dice? Luchine Luchine Inés el que hace el delibre el que hace el delibre así que todo eso pues ustedes tienen el servicio en el mercado de consumo a Maquia en cuando el señor San Martín de Torres vamos a ir escuchando más música Andrés música y más música de recuerdo pues el conjunto Alguien de Caujul con la voz de David Reyes Vallardo y el ministro de este de recuerdo Guay Palomita ¿de dónde viene Guay Palomita con ese vuelo tan precioso desde tu vuelo todo perdido perseguido de calidad que orgulloso vivía yo yo estando vivo en paz que hasta tu me alzaste vuelo y a mi solita me abandonaste impulsando nuestro folclor la obra caujulita salta y cachera pachulita brinda y cachera pone grita soltera brinda callar parkour cuando pida callar parkour salta y cachera pachulita brinda y cachera pone grita soltera brinda callar parkour puya 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 ¡pachulita! dale 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 музыclas ¡pachulita! dale bata mañana an ¡pachulita! uj ці cu Ib Š C ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tienen un compromiso. En la provincia de Aija, en la región Ancash. Ahí nos dicen, la suscripción dice, Aija, tierra bendita. ¡Gracias! 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 Nos dice ¡En un vaso de cerveza! ¡Gracias! Victoria 780 AM Una radio para todos En mi vida delegación Supo mucho de ese engaño Por eso no puedo creer En promesas de mi amor Te prometen y no cumplen, solo causan decepciones Ay, mi corazón, por mi corazón, de pura sentimiento buscaba tu mamá Ay, mi corazón, por mi corazón, de pura sentimiento buscaba tu mamá Estamos escuchando La Hora Cajulina La Hora Caja La Hora Caja Un saludo especial para el tío Melanio que se encuentra en la ciudad de Oacho Bueno, de igual manera para todos los amigos de Cajulinas en la ciudad de Oacho Bueno, vamos a seguir escuchando más música, más música su programa La Hora Cajulina Nuestro único consuelo es bailar, cantar y brindar con Julia Palma, toda la vida Corazocito, ¿por qué te aferras a un amor que tienes que enseñar? Corazocito, ¿por qué te aferras a un amor? 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 ¿Cómo lo voy a curar de una herida de amor y de tanto sufrimiento que llevo a fallecer? ¿Cómo lo voy a curar de una herida de amor y de tanto sufrimiento que llevo a fallecer? ¡Baila, baila! Alejandro Nación, la hora cauculina, siempre en tu corazón Usándome la cabeza, tú me has abandonado, ahora que te olvidas, gozaré a mi maneguera ¡Eso! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Claro, contigo todos los ricos! Hora cauculina, invitación, invitación desde nuestros amigos de Pamparamás Gran festival deportivo, aniversario y clausura Organiza pues el club Once Amigos de Pampa del Distrito de Pamparamás Guaylas Región Anca Este domingo 24 de abril, este domingo 24 de abril El campo deportivo del club Aquia en Puente Pera Está ubicado pues a la altura de la Escuela de Suboficiales de la Policía Esa gran actividad está animado pues por la gran banda orquesta sonora musical Perú Una de las grandes bandas que está sonando palo grande acá en la capital Lima, Perú Bueno, este domingo pues 24 estamos con nuestros amigos de Pamparamás Especialmente con los hermanos Cleto y Luis Coaguila Coraje Aviso de convocatoria del Centro Unión Succha La presidenta del Centro Unión Succha De conformidad a las atribuciones conferidas por el Estatuto y la Ley Convoca a todos los asociados a la Asamblea General conferida por el Estatuto a la Ley A la Asamblea Ordinaria Ejeccionaria a realizarse el día 17 de abril de 2016 Desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m. En el local transito de la Avenida San Juan, 635 del distrito de Puente Piedra, provincia de Paloma de Lima Con la finalidad de tratar la siguiente agenda 1. Elección del Consejo Directivo para el periodo 2016-2018 a cada comité electoral Cerrera puntual, asistencia, Puente Piedra, 17 de febrero de 2016 Firman Rosario Ramírez, presidenta Eubaldo Robles, evangelista, secretario de archivo Renzo Jiménez Sotelo, presidente del Comité Electoral Antonia San Martín Nieto, secretario del Comité Electoral Y Juan Julián Quispe de Paz, vocal del Comité Electoral Así que no olvidarse, hoy día, hoy día, todos a local del Centro Unión Succha Avenida San Juan, 735, Puente Piedra Y hoy, hoy, estamos también con la Asociación Yapina, residentes en Lima, de Yapu, Payas Blancas Estamos en su gran fiesta patronal en homenaje, pues, al Patrón San Marcos Hoy, hoy, en el local Asociación Santo Domingo de Nava Manzana de Grote, 8 huertos de Naranjal Los Olivos, ahí estamos reencontrando, pues, con los todos paisanos de Yapu Y con su devota, Canarito de Paz Camacho Y llegamos, llegamos a los encargos, a los encargos de cumpleaños Saluda, pues, a todos nuestros oyentes que han cumplido años en la semana que ha pasado Y la semana que viene Y los encargos, el 17, el 17 El 17, el 8 de cumpleaños, Carmen Mía Rubina Bueno, recibe el saludo afectuoso de su programa Laura Cabuclina Y todos sus componentes, y que tenga un hermoso día Y muchas, muchas felicidades El 17 también, el 17 Sergio Ramírez Mía, también Eso es en casa, en casa, todo es en casa Mamá, hijo Van a votar la casa por la ventana Y muchas, muchas felicidades, pues A la familia Ramírez Mía Eso es el 17, pues Una gran fiesta Muchas, muchas felicidades Toma Laura Cabuclina El 18, el 18 también Seguimos, seguimos con la familia Mía César Cuentas Mía También está votando la casa por la ventana Muchas, muchas felicidades El saludo afectuoso De todos, de la familia Y todos tus amigos Vamos a la hora Muchas felicidades César Cuentas Pilla El 19, el 19 Mira que es en Cabajula En Cabajula, acá en San Juan de Miraflores Alex Kercouchi Bueno, está cumpliendo un año más de vida También está votando la casa por la ventana Porque Alex cuando celebra, celebra bien Así que sea lo grande Claro, Pachamanga para 5.000 personas Pues Alex, ya, ya encargó ya Seguro el toro de cochas Así que ya Seca el 19 Hay fiesta Fiesta para todos Y Pachamanga para 5.000 personas Muchas, muchas felicidades Alex El saludo de toda la familia De todos tus tíos Desde el programa La Hora Cabuclina Y el 20 En Chosica En Chosica también Sigue la fiesta La fiesta familiar En casa Luz el 23 En Barcelona, España El doctor Misael Cirilo Vidal Caramba Nuestro gran amigo También que se fue A radicar Buscando nuevos soluciones En Barcelona, España Él nos está escuchando Por internet Y desde aquí Hacemos llegar Pues el abrazo El saludo afectuoso A nuestro gran amigo Misael Cirilo Vidal Muchas, muchas felicidades Misael Cirilo Vidal También el 23 Recordamos El cumpleaños De la que ya no está con nosotros Nos recordamos De mi tía Victoria Couch Granados Donde esté Muchas, muchas felicidades Y la alegría De recordarlo Y de haberle compartido con ella Muchas veces Su cumpleaños Así es Vamos a seguir Vamos a seguir Escuchando más música Y para que vayan A los homenajeados Viene El Rocotito Cantor El romancero de Cachauco Con la orquesta Romance de Cachauco Mario Mendoza Nos dice Tu juramento En la entrada De Cachauco Hay una piedra Que nos sentamos Sobre esa piedra Yo te he querido Con todo el alma Tú me has amado Con gran locura Pero irata No sabes decirme Ay amor Mendoza Vente a mi brazo No llores No llores Papá Yo estoy aquí No lloro Luchita Sufro por un mal querer Victoria Una radio para todos No lloro Hay hoyonistas Que tienen tus ojos Porque al mirarme Porque al mirarme Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir A buscar mi amor Me voy a ir Te voy a dejar Te voy a dejar Tu camino libre Te voy a dejar Ahora Apoyando nuestro folclor La Hora La Hora Cauculina Bueno 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 Finalizamos el programa La Hora Cauculina Por Radio Victoria Sus amigos Ibar Andrés Y Marino Cueva Cauchi Y hoy día Con la colaboración De José Luis Silva Les agradecemos Por su preferencia Muchas gracias Por su sintonía Muy buenos días Hasta el próximo domingo Siempre de 10 a 11 De la mañana Por Radio Victoria Una radio para todos Muy buenos días Con este hermoso Pasacalle costumbrista Saludando a los pueblos De Casacampo Coyón Colones Aica Recuay Cuánico Y todos los pueblos De nuestra serranía Así florandino de Caúcula Ahora y siempre ¡Gracias! 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 ¡Aigua a la paisanita! Hasta el próximo año Si Dios quiere El conjunto florandino de Cabo Pueblo Estará dando vuelta por este pueblo querido ¡Aigua a la paisanita! ¡Aigua a la paisanita! ¡Aigua a la paisanita!